Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal El Rincón de la Experiencia y recuerden suscribirse al canal, darle like al video y activar las notificaciones de la campanita Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con las anécdotas del libro de México de Familias Bueno, el objeto de esto es para que se den cuenta las nuevas generaciones de cómo vivíamos en aquella época Se hablaban de hace 70 años, pero también esto va a ir aderezado con anécdotas propias de mi vida Bueno, les comento ahora el día que compré yo mi motocicleta Bueno, esta motocicleta era, no como las motonetas que vemos ahora en la calle Si no era una motocicleta, en serio Era Triunfo, marca Triunfo Esta moto yo la adquirí porque tenía yo necesidad de ir a la escuela Y le dije a mi papá que si me permitía, él me daba 30 centavos para el camión Y tomaba yo 4 camiones al día para ir al colegio franco inglés 3x4, 2x2 era 1x20 diario Claro que con eso nunca me iba a alcanzar a mí para dar los abonos a la moto Yo primero fui a investigar cuánto costaba una moto antes de hablar con mi papá Y cerca de la escuela había una tienda de puras motocicletas Pregunté, me fijé en una de ellas que me gustó mucho Tomé nota del precio, de las condiciones Pero había una promoción especial No teníamos que dar enganche Y tampoco teníamos que tener fiador Aunque lo del enganche estaba todavía por verse Porque después me dijeron que teníamos que dar un 10% Entonces fue cuando yo fui a hablar con mi papá Y le dije que tenía la necesidad de comprar esa moto Y que el 1x20 que él me daba a diario Lo abonáramos para el enganche Y entonces me dijo, pero nunca vas a acabar de dar el enganche con esa cantidad Así es de que, pues si tú quieres comprar la moto Pues tienes que pagarla Pues sí, pero yo no tengo dinero papá Bueno, pues entonces no la compres Me dice, a menos de que quieras trabajar acá arriba En la azotea Mi papá tenía una fábrica de plásticos Tenía máquinas Vulcano Esas máquinas metálicas que tenían Un especie de volante Pero en forma de mangos Las jalabas En forma de estrella Jalabas Para imprimir el plástico Dentro de un embudo Y ese embudo tenía una resistencia eléctrica Para calentar el plástico granulado Y abajo el molde En donde entraba la inyección Y luego abrir el molde de acero Para sacar la pieza que hayas hecho Entonces me dice Puedes trabajar allá arriba con ellos Y yo te pago igual que a ellos Y cuando juntes tu dinero para el enganche Pues entonces ya la podrás adquirir Y Juan, fíjate, me gusta la idea Ok, le agarro la palabra Bueno, entonces me subí con los trabajadores Y ya me enseñaron cómo Aunque yo ya me había dado cuenta De cómo se funcionaba Este, cuál era el procedimiento De fabricar Porque allí en esa fábrica Se hacían chupones para beber Mangos para bicicleta Zapatitos para muñecas Tacones para zapatos de mujer Todo eso fabricaba mi papá allá arriba Y collares de perlas También, imitación perla Bueno, entonces yo le dije Que yo quería hacer mangos de bicicleta Está bien Me los pagaba a cinco centavos cada mango Entonces me subí con los trabajadores Igual que ellos a chambear con una pura Este, camiseta Y a darle Y ahora los mangos de bicicleta Cuando salían del molde Inmediatamente tendríamos que meterlos Una cubeta con agua Para que no se doblaran Porque un mango mal hecho Pues ya no me lo pagaba Ni a mí, ni a los trabajadores Entonces, pero para que no se te doblara Pues tenías que hacer mucha presión Con el volante este que les digo De tubos En forma de estrella Con el objeto de que no se saliera el plástico Y no se metiera aire Y no se doblara la pieza Bueno, pues entonces estuve trabajando ahí Me estuvo pagando Cuando junté para mi enganche Que fue relativamente rápido Este, fui a sacar mi motocicleta Ya me la entregaron Estaba yo feliz con mi moto Y yo iba a mi escuela en moto Regresaban a mi casa Y en las tardes a darle ahí arriba Con la Con las máquinas Para seguir haciendo manos de bicicleta Y cuando ya Después de que terminaba yo De trabajar ahí Que eran Si iban los trabajadores A las 6 de la tarde Entonces yo me ponía En mis tareas Así estuve durante mucho tiempo Esa moto pues la voce Iba yo con mis amigos Recuerdo que en una ocasión Iba mi primo Ramón Vieira En paz descanse Conmigo Me acompañó a visitar A una novia que tenía yo Allá por el Y resuelta que Pues al llegar a Ramón Yo lo veo que se sube a mi moto Y me dice Tómate un traguito Y le digo Traguito de qué Un traguito Y traigo una anforita De Bacardí Le quedaba poquito A la anforita No Ramón Yo con que les voy a tomar Es y voy a andar manejando A esta moto Echale un traguito Pues dale Echale un traguito Nada más Y él se metió La anforita Y se la guardó Y este Y ya nos fuimos con la moto Desde la nueva Santa María Pues por toda Este Todo Jacarandas Toda la avenida Jacarandas Pues hasta llegar allá A Insurgentes Norte Y de ahí entrar a San Simón Y este Antes de llegar allá Pues estaban las calles Sin pavimentar No como están ahora Y resulta que En una curva que doy Se me repatina La motocicleta Y que nos caemos Para esto Yo venía estrenando Un traje Un traje Este Gris Oxford Pues la verdad Muy bonito Que también me lo compré Con el mismo dinero Que estaba yo ganando En la fábrica Y este Bueno Me resbalo Me caigo Me raspe toda la cara Mi pantalón Se rasgó también Se me rompió mi traje Ahí me dio mucha lástima Mi traje Y por allá Fue a dar la motocicleta Y Ramón también Para esto Pues las personas Que están por allá Ya me conocían Le fueron a avisar A esta familia De mi novia Y vinieron a buscarme Y la señora Ay Javier ¿Qué le pasó? Mire nomás Ay pero si vienen tomados No señora ¿Cómo van a venir tomados? Y dice No pues mire Ahí está la botella Porque se le cayó Al Ramón La botellita Esa de la ánfora De Bacardi No señora Ese es de mi primo Dice Pero si usted también huele Javier Pues si huelo Porque me tomé un trajito Y dice No 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 Mire nada más Vamos a meterlos rápido A la casa Le dijo a toda la gente Que estaba ahí No vayan a venir La patrulla Entonces si se los llevan Hasta con todo y moto Bueno Ya nos metieron a la casa Me curaron Mi pantalón roto Se me veía a la rodilla Y este Me dio mucha pena Y bueno Es una de las anécdotas Que sufrí con la moto El único accidente Que tuvieron la verdad Y con ese Pues seguía yo yendo a la escuela Regresaba a mi casa Y esa era la rutina ¿No? Hasta que llegó un momento En que Eran alrededor de unos siete meses Que yo ya tenía con mi moto Y faltaban cuatro Para acabarla de pagar Porque esto se pagaba A los doce años A los doce meses Me dieron un año De crédito Y cada mes Que yo pagaba Pasaba a la tienda Y me daban mi letra Y yo pagaba el abono A los siete meses Más o menos A mí me entró Una debilidad física Tremenda Al grado de que Yo ya no quería Ni ir a la escuela Porque me sentía muy débil Entonces Chucho Orozco Jesús Orozco Cosío Que era mi cuñado En paz descanse El esposo De mi hermana La mayor Era médico Y entonces Mi mamá le dijo Oye Chucho Mira este muchacho Como está Lo veo muy desmejorado Y entonces Le dijo Chucho Pues sí señora Como no Pues es que está Allá arriba trabajando Y ese tipo de trabajo Pues no es para él Y entonces Si deja de trabajar Y guarda reposo Y lleva su vida normal Como siempre Se va a recuperar Entonces mi mamá Ah yo fui con mi papá Mi mamá le dijo a mi papá Oye Salvador Este muchacho No puede seguir trabajando Allá arriba Acaba de decir Chucho Que está muy débil Por ese trabajo que tiene Ya tiene todas las manos Llenas de callos Y ya se Primero ampollas Luego se le hicieron Callos Mira más que manos tiene Y dice Bueno bueno Está bien Que no trabaje Yo no lo he obligado Él quiso trabajar O que no trabaje Ya sabe que aquí tiene Casa de estilo Y sustento Eso no le falta Bueno Entonces este Pues ya dejé de ir De subir a A hacer los manos De bicicleta Y yo pues seguía trabajando Y seguía Yendo con mi moto A la escuela Y me regresaba Yo ya ve Otra vez mi vida normal Pero sin subir a trabajar A la fábrica Entonces Pasó el tiempo Y yo por dentro Si pensaba Bueno Mi papá Seguro 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 Está pagando Las letras De la moto Porque Pues a mí No me han dicho nada Y él como supo Que yo estoy malito Pues seguro Que él me las está pagando No pues es a todas Lo más seguro Es que sí Pasaron dos Tres meses Yo creo que cerca De los cuatro Y un día Tocaron a la puerta Unas personas Y este Mi papá Estaba poniendo El nacimiento Porque estaba cerca De navidad Y entonces Tocaron el timbre Y salió mi hermana María Eugenia Y dígame señor Llegaron unos señores De traje Con portafolio Y le dice Háblele por favor Al señor Aquí vive el señor Obregón Sí aquí vive Háblele por favor Papá Te hablan unos señores Salió un papá Dígame señor Sin qué puedo servirles A ver señor Usted es el señor Obregón Sí Para servirle Dice Pues venimos a embargarlo ¿A embargarme a mí? ¿A mí embargarme de qué? Pues porque compré Una moto Y no la ha terminado De pagar A ver A ver A ver No compré Ninguna moto Permítanme tantito Y que me pegue un grito A ver Javier Ven acá Aquí te hablan unos señores Y yo Pues yo no sabía Ni de qué trataba Llego Y veo a los señores Y te traje Y se me hizo el estómago Así luego Lo relacioné Con la deuda Me dicen ¿Usted es Javier Obregón? Sí Yo soy Javier Antonio Obregón Bueno señor Mire joven Dice Pues usted no ha pagado Cuatro letras de la moto Y venimos a embargar Y entonces dice Pues a ver Que le embargan Porque no tiene nada Dijo mi papá Y entonces le dije Espérame tantito Oiga mire Pasó por una situación difícil Ya les platiqué De mi salud Deme oportunidad Me recupero Y yo vuelvo a trabajar En la fábrica Y les vuelvo a pagar No señor Tenemos órdenes estrictas De que si no nos pagan Nos llevamos la moto Pues no hay otra No hay otra Bueno ya Dijo papá Tréles esa moto a los señores Ya me fui Traje la moto Se las di Este La acababa yo de lavar Y de limpiar La tenía yo Pero inflamante Y la subieron a una camioneta Me firmé Y no sé qué papeles Y este Y que se va Mi moto Se la llevaron Y hijo Me dio una lástima Verla Pues se fue Ya Este me dice Mi papá Ven acá Este ¿Eso te pasa? Por no saber Cumplir tus compromisos Papá Pero pues me dijo Ya no podía seguir trabajando No, no me importa Usted debería haber calculado Todos los riesgos Y no echarse un compromiso De tener usted al poder Y yo pensé que tú le ibas a pagar Yo ¿Y por qué tengo que pagar una cosa Que no es mía? O sea, cosa es de usted joven Y si usted desde chiquí Y así desde joven Como está No es responsable De sus actos Pues que será cuando sea usted Más grande Y más viejo ¿Eh? Así es de que esto Que le sirva de experiencia Para que en el futuro Calque o calcule usted Todos sus riesgos Antes de echarse un compromiso Compromiso de esa naturaleza Estas cosas de mayores Y de adultos Con esto no se juega ¿Eh? Porque hasta la cárcel Un día lo van a meter Ay papá Pues me depende Ya No quiero seguir hablando Más del tema Que le sirva de experiencia Híjole Yo por dentro Ay por dentro Decía que qué malo es mi papá Qué malo Me dio un coraje Pero de veras Me llené de rabia Y de coraje contra él Porque dije No es correcto Yo llevo Siete, ocho meses Pagando la moto Y por cuatro meses Que él los pudo haber pagado Y me había salvado De este pueblo No, la verdad que Sentía yo rabia Y coraje con él Esto Ya Volvía A mi camión Me estaba otra vez Ni uno veinte Por irme a la escuela Y mis amigos En la escuela Me decían ¿Y tu moto? No, pues en el taller Estás compuesta Acá en el taller Y Nada más que pasó el tiempo Pasó el tiempo Y cuando ya me hice yo Adulto Me di cuenta Y hasta la fecha Digo Que bendito sea Dios El padre que me tocó Porque así es como Se educan a los hombres Precisamente Como él me educó De otra manera Yo Yo no podría En este momento Ser como soy Porque desde joven A mí me enseñó Lo que usted gane Se lo da todo a su madre Yo con cuánto Me voy a quedar papá Usted se lo da a su madre Ella sabrá cuánto Le regresa Y mamá por lo general Me lo regresaba Casi todo Me compraba ropa Me compraba zapatos De lo que yo ganaba ¿No? Cuando estaba yo En la agencia de publicidad Huerta Thompson Pero entonces Yo no En esa época No comprendía yo La profundidad Del tipo de educación Que mi padre Quería darme ¿No? Y yo le doy Gracias a Dios De haber tenido Esa educación Porque a mí No me duele En la actualidad Pagar mis impuestos Al contrario Me da gusto Pagar impuestos A mucha gente Yo noto que Hacen coraje Por pagar los impuestos Yo tenía un cuñado En Paz de Cáncer Que también decía Daba mucho coraje Cuando lo íbamos a visitar No, mira Quién sabe qué Gané tanto Pero tuve que pagar Tanto de impuestos El gobierno es un ratero Y no espérame tantito Y yo le decía Mira Si tú Pagaste tanto de impuestos Es porque ganaste más Yo quisiera pagar Eso de impuestos O mucho más Entre más impuestos pagas Pues más porque tú Más ganas Así es de que El gobierno Con qué querés tú Que quieran poner El alumbrado Y hacer las calles No, pero se lo roban Mira Se lo roban o no Se lo roban Eso a ti no te importa Lo importante es que tú cumplas Y que tengas tu comprobante De que tú pagaste tus impuestos Allá ellos Los van a agarrar Y los van a meter al bote Así es de que A mi papá Como mí me enseñó Yo Primero que nada Pago mis impuestos Mis impuestos Del SAT Mis impuestos Del seguro social Pagarle a mis trabajadores Pagarle a mis empleados Para mí Es lo más importante ¿Por qué? Pues si sobra algo Pues es para mí Pero si no Pues ni modo Primero que Cumplico los compromisos Pero eso fue gracias A don Salvador Obregón Obregón Que así Me dejó Así es de que Bueno Queridos amigos Esas son otras De las anécdotas De cómo nos educaban Y les vuelvo a recordar Por favor Que se inscriban Al canal Del Rincón De la Experiencia Darle click Al video Y activar Las notificaciones De la campanita Pues una vez más Les doy gracias Por su atención Y la próxima También va a estar interesante Se los aseguro Muchas gracias Gracias